¿Qué es la educación necesaria para todas aquellas personas? Necesitándola urgentemente en este momento. Así que estoy absolutamente encantado de poder estar aquí hoy. Yo creo que poco a poco, además forma parte también de nuestra cultura, de aquello que los hombres tenemos que empezar a plantearnos con mucha seriedad, que es participar, colaborar y ser un elemento más de encuentro con vosotras, con las mujeres. Creo que es una forma de mostrarle a la gente que hay que ayudar, el valor de la mujer, la importancia que tiene la solidaridad, la educación, la ayuda. Y la verdad es que hay que hacer este tipo de cosas para que muchas veces no queden en el olvido. Afortunadamente ya estamos en una época en donde hay muchas iniciativas, pero me parecen fantásticos y creo que hay que seguir y hay que darles muchos años de vida más. Es un premio muy especial porque nosotros llevamos mucho tiempo involucrados editorialmente y personalmente en la redacción en materia de igualdad y en promover acciones y proyectos que favorezcan y que potencien todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y la igualdad entre hombres y mujeres. Y un premio así, que no esperábamos ni mucho menos, pues nos estimula mucho y nos hace mucha ilusión. Tenemos acciones internas dentro del propio periódico relacionadas sobre todo con los cargos ejecutivos del periódico. Intentamos que haya, si no paridad porque no lo podemos conseguir, pero sí hay bastantes mujeres en cargo directivo y al frente de la redacción, la responsable tanto de la información como de la página web son mujeres, hay otras cargas directivas dentro de la redacción. Esos son en materia de interna, pero luego lo que ya sobre todo interesa a los lectores, que son cara a nuestros lectores, infinidad de acciones. Las más destacadas, tenemos un observatorio de igualdad en el que mujeres destacadas de Málaga, digamos que analizan y vigilan el periódico y nos avisan con reuniones puntuales de enfoques o tratamientos informativos o de hechos en los que podemos cometer errores, errores que todos podemos cometer y nos alertan para que el lenguaje, la valoración de las noticias, el tratamiento que hacemos de ellas, pues sigan códigos de igualdad, que está siendo muy interesantes. Además tenemos un proyecto especial sobre el deporte femenino de hace ya tres años, en el que intentamos visualizar y poner en valor no solo casos de éxito del deporte femenino y de mujeres, sino también de ayudar a que se visibilicen trabajos y equipos que a lo mejor no tienen tanto éxito, pero que sí necesitan ayudas para que sigan recibiendo apoyo. Y luego tenemos un programa también relacionado con la mujer rural, con la mujer no solo en el deporte, la mujer en la empresa y la mujer en materia, sobre todo lo que tiene que haber mujeres en sectores desfavorecidos y en riesgos de desigualdad. Para mí me siento muy halagado y un privilegiado. Además, sabiendo que recojo el testigo en la categoría del Padre Ángel, que para mí es una referencia, es una persona de las más nobles, las más generosas y de las que más promueve y trabaja en pro de la igualdad, pues yo creo que es para sentirse halagado. Deberíamos trabajar desde todos los ámbitos, no solo desde la docencia, desde los medios de comunicación, desde todo, desde la sanidad, desde el mundo de la publicidad, yo creo que desde todos los ámbitos deberíamos trabajar. Aparte de la docencia, también lo hago desde los medios de comunicación. Ejerzo mi tiempo libre como locutor en una emisora de radio, una radio local, y mi programa lo que pretende es fomentar la lectura, pero aparte de fomentar la lectura y sacar el máximo provecho de nuestros jóvenes, pues además pretendemos ser solidarios. Hay una sección que se denomina Somos Solidarios y también promover la igualdad. Hay otra sección en el programa que se denomina Iniciativas por la Igualdad, donde denunciamos todas las lacras sociales que hay e intentamos promover, publicitar todas las iniciativas que nos llegan en pro de la igualdad. Pues mira, estamos muy ilusionadas y muy contentas, porque los deportes minoritarios y los femeninos, que suelen ser muy minoritarios, son difíciles de promocionar y entonces estos premios nos ayudan y nos ilusionan para que nosotros continuemos también con el trabajo de la promoción del balonmano, que es la finalidad de la asociación y de la defensa de los intereses y de los derechos de las jugadoras. Esto nos ayuda mucho. En los últimos años se ha avanzado mucho en la promoción del deporte femenino en general y en lo que a nosotros respecta del balonmano en particular. Las últimas dos legislaturas de la Federación Española del Balonmano, su Junta Directiva y el presidente, don Francisco Blázquez, han apoyado muchísimo el balonmano femenino. Y nosotras, como asociación, en la Federación, tenemos mucho peso, cada vez más. Yo misma, en la anterior legislatura, fui la vicepresidenta nacional. Hemos creado una mesa, que la hemos llamado la Mesa de Balonmano Femenino. Allí nos reunimos federación, entrenadores, jugadoras, clubes. Y dentro de este ambiente de Mujeres para el Diálogo y la Educación, debo decir que allí, con diálogo, se solucionan muchos problemas. Pues es, por supuesto, un honor, pero sobre todo un poco el mensaje es de gratitud. Gratitud un poco a la vida, a todos los que están detrás de este premio y que hay mucho cariño detrás, que es lo que uno va aprendiendo en la vida, que el cariño es lo que salva todas las dificultades y nos trae, pues, que podamos compartir estos momentos conjuntos, donde, bueno, pues yo me llevo el premio, pero es de todos, efectivamente. Sabes que Francia es muy comprometida por la defensa de los derechos humanos y, en particular, por la promoción de los derechos de las mujeres. Hemos hecho muchas acciones por la brecha salarial, encuentro la lucha de la violencia de enero, por el desarrollo de la Plaza de las Mujeres en el Consejero de Administración de las Empresas, muchos temas que son prioridades por Francia, en España como en Francia. Hemos compartido con asociación, con MDE, muchos temas de trabajo para promover los derechos de las mujeres. Con este tipo de premios no solo se reconoce la labor que están desarrollando, pues, en este caso, yo voy a darle el premio a la Fundación de Balón Mano, que yo creo que es vital por el trabajo que han estado haciendo, sobre todo por el deporte femenino, que, como sabemos todos, es un deporte minoritario, con mucha menos visibilidad, con muchas chicas que muchas veces no cobran. Entonces, se ha hecho mucha labor para que puedan cobrar, para que, en fin, les resulte un poco más fácil, pero sigue siendo muy difícil. Y como sigue siendo muy difícil y no tienen mucha visibilidad, es importante que se servieren este tipo de actos para darle justo eso, visibilidad y también reconocimiento. Las mujeres, al igual que ya estamos ocupando muchísimos puestos de responsabilidad, todavía poco, al igual que estamos siendo mucho más representativas en oficios que antes eran básicamente de hombres, por ejemplo, jueces, fiscales, abogados, pues, también hacemos mucho deporte. Somos deportistas, competimos igual que los hombres, pero tienen mucha más visibilidad. Por tanto, dado que en tele y el reconocimiento social muchas veces se lo llevan los equipos masculinos, tenemos que poner nuestro granito de arena para que también lo tengan nuestras chicas, que, además, nos dan muchas victorias. No hay que olvidarlo. La verdad es que estamos encantados, porque hay un compromiso muy fuerte por parte de la dirección y, además, es un poco como la recompensa a todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho desde que se fundó el Balance, que ha sido muy poquito, hace año y medio, hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que estamos encantados y muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!